Renunciamos, está ya Cristian Boutier, politólogo y director de la consultora CB. Fue una de las consultoras que me parece que picó en punta en cuanto a generar una reseña. Por supuesto, todo lo que se da de aquí a siete semanas que van a ser las elecciones primarias son fotos. Pero es interesante este relevamiento que ha hecho este estudio sobre la imagen positiva de gobernadores e intendentes a nivel país y a nivel provincia de Santa Fe. O mejor dicho, a nivel país también los intendentes, pero hay uno que es relevante y pertinente, diríamos los periodistas, porque es el intendente de Rosario, que tiene una imagen positiva muy alta y está primero en un ranking que va a pasar a detallar ahora a nuestro invitado. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto enorme. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, el gusto es mío. Llama la atención esta metodología. Dame por lo menos el estudio, lo estrictamente científico, cómo fue el trabajo que han realizado de campo. Nosotros mensualmente desde mayo del 2020 empezamos a hacer un estudio, que en realidad son 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia, donde originalmente lo que queríamos era saber la imagen de cada gobernador en su provincia y después obviamente dirigentes nacionales en cada provincia del país. Empezamos con Cristina, con Alberto y con Macri y después agregamos a Rodríguez Larrete en cada provincia del país y después se fue sumando Maza y ya sumamos a Patricia Burris, a Facundo Manes, a Gerardo Morales, en su momento a Alfredo Cormesco de Mendoza, todos los que veíamos que tenían aspiraciones presidenciales, lo mismo Máximo Kirchner. Hace aproximadamente unos dos meses, dos o tres meses dijimos, bueno, nosotros naturalmente para hacer la toma de muestra en cada provincia hacemos cortes especiales en las principales ciudades de cada provincia, ¿no? Y en ese sentido hicimos, bueno, a ver, si cumplimos y aumentamos la cuota para poder lograr encuestas de 400, 450 casos, para que sean representativas con los niveles estándares, 5% de margen de error, 95% de nivel de confianza, ahí pudimos hacer justamente el corte de los intendentes, de cómo está cada intendente en su ciudad valorado por sus vecinos y armar el ranking de intendentes. En ese sentido, ya con la gimnasia del ranking de gobernadores pudimos interiorizarnos más con estas ciudades que son las principales ciudades del interior del país, una sola, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, que en un futuro el objetivo es poder hacer también el ranking de intendentes de PBA, porque tendremos obviamente partidos muy grandes en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, en este sentido, esta encuesta lo tiene a los intendentes más importantes del interior del país y como bien le decías, Pablo Hapkin, que en la encuesta de julio quedó con una imagen positiva del 65,9% entre los vecinos de Rosario, 29,4% negativa, 4,7% desconocimiento, subiendo 1,3% con respecto al mes anterior y quedando como un intendente de mejor imagen entre todos los que los medimos. Medimos al intendente de Posadas, al intendente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, al intendente de Corrientes y así las principales ciudades del interior del país. Es interesante esto porque estoy viendo a personas como Uñac, en el caso de los gobernadores, Valdés de Corrientes, Suárez de Mendoza, Uñac de San Juan, que son guarismos muy altos y tenés en el caso de los intendentes como primero, digamos, en el ranking a Pablo Hapkin. Sí, sí, así es. Pablo Hapkin entre los intendentes, como decíamos, 65,9% positiva. En Rosario lo sigue Leonardo Estelato, el intendente de Posadas, con 65,6%. Gustavo Sastre, el intendente de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, 64,3% entre los vecinos de Puerto Madryn. Martín Daldón en el cuarto lugar. Ahí está, justamente, Cristian. Comparable con Ciudad de Córdoba lo de Hapkin. Claro, claro, exactamente. Y bueno, el detalle de Rosario, si mirá lo de Córdoba, de que Pablo Hapkin es una figura que no venía con un antecedente de un gobierno ejecutivo, venía obviamente con gimnasia política. Martín Daldón era lo mismo. Digo, Martín Daldón es un intendente del peronismo de Córdoba, que le pudo ganar la municipalidad al radicalismo, la cual hacía mucho tiempo que venía gobernando, y ganó con el 37% de los votos en la ciudad de Córdoba, y hoy está cerca del 60% de imagen positiva, lo cual generó una construcción. Y lo que importa, lo que implica cada una de las ciudades en sus provincias, ya sea Rosario, Santa Fe o la ciudad de Córdoba, en el padrón electoral de la provincia. Entonces, digo, es importantísimo ese puntapié político. Si uno está bien posicionado en Rosario, naturalmente funciona como una catapulta política para el resto de la provincia, lo mismo se usa en Córdoba. Contame, el caso de Perotti, en la medición de gobernadores, le da en el ranking 18. ¿18 de cuánto? ¿Del espectro de 24? Exacto, 18 de 24, con el 46,5% de imagen positiva entre los santafesinos, 48 de negativa, 5,5% de desconocimiento, subiendo 3 puntos comparado al mes anterior, que tenía el 43,5%. Me parece que Omar Perotti es un gobernador del peronismo, que no está encontrando la transversalidad política, no está encontrando a todo el peronismo junto en ese aspecto, que en su momento lo veíamos con algunas diferencias con los intendentes, incluso del peronismo. Y bueno, le está costando, le está costando superar la barrera de los 50 puntos de imagen positiva. Creo que creció, creo que ha tenido algunas acciones interesantes, y el director de Santa Fe me parece que puede ser un puntapié para que le dé un marco y una identidad a su gestión, pero él entró y es gobernador prometiendo inseguridad cero o combatiendo a fondo la inseguridad y en ese sentido no se ven grandes cambios. Y me parece que cuando uno entra con una promesa tan fuerte y no logra cumplirla en corto plazo e incluso en mediano plazo, me parece que la gente ahí empieza a demarcar si lo que fue era una propuesta solamente de campaña o realmente había una proyección de gobierno, me parece que todavía tiene una propuesta solamente de campaña. Dentro del barrido de campo, del trabajo de campo que han hecho, ¿salta esa diferencia que existe, por ejemplo, con los senadores provinciales que son verdaderos referentes territoriales de los departamentos y también ahora esta nueva pelea con Rossi, con Agustín Rossi? Y mirá, nosotros no hemos hecho una medición desglosada en la provincia de Santa Fe con respecto a las figuras provinciales. La misma pregunta aplicamos para todos los gobernadores y todos los intendentes del país en términos generales, ¿qué imagen tiene de Omar Perotti? Y hacemos la misma pregunta todos los meses justamente para repetir la cuota y para ver la variabilidad, para repetir la ola en realidad, para ver la variabilidad. Tener la secuencia de los hechos, no solamente quedarte con la foto. Exactamente, de ver la evolución de los mismos, porque el objetivo de repetir mes a mes el estudio es ver la evolución y creemos obviamente que después, con ciertos datos, sí, si se puede aplicar un estudio desglosando la gestión de mi seguridad, educación, salud pública, administración de pandemia, obras públicas. Ahora, la secuencia, Cristian, que ustedes marcan es interesante porque, repito esto porque hay que ser reiterativo, ustedes no hacen un trabajo, digamos, aleatorio, sino que ustedes están siguiendo, generan esa secuencia, digamos, de datos en la metodología. Sí, sí, nosotros lo que hacemos es repetir la misma pregunta en cada provincia y en cada municipio para conocer justamente, la pregunta es, en términos generales, ¿qué imagen tiene de Omar Perotti? Y con repitiendo la misma pregunta y aplicando olas distintas, ves la evolución de la misma. El objetivo de ver la evolución es justamente ver si hay una tendencia negativa, una tendencia propositiva, si hubo un salto cualitativo y que después se acomoda, si en realidad hay una caída marcada. Me parece que el objetivo pasa por ahí. Nosotros repetimos mensualmente el estudio para buscar esa sinergia y esa gimnasia. Cristian, la última pregunta y gracias por tu tiempo. ¿Se mide lo que llaman internamente en el justicialismo el doble comando? ¿Quién tiene mejor imagen, si el presidente o la vicepresidenta? Mirá, nosotros tenemos al presidente, donde mejor mide en el mes de julio, es en Santiago del Estero con el 59% de imagen positiva, 36% de negativa. Lo sigue Formosa, 57,5% de positiva y Santa Cruz, 49,7%. En el caso de Córdoba, es donde peor mide el presidente, 25,7% de positiva. Lo sigue la ciudad de Buenos Aires, 28,9%. Mendoza, 29,9%. Y si vamos con Cristina, donde mejor mide también en Santiago del Estero, 53,6%. Lo sigue Formosa, 51,1%. Santa Cruz, 47,7%. Repite las provincias, tanto el presidente como la vicepresidenta. Y donde peor mide Cristina, Córdoba también, 21,4%. Mendoza, 24,7%. Ciudad de Buenos Aires, 24,7%. ¿Qué es lo que vemos nosotros, básicamente? Arnudo Fernández supo construir un diferencial desde mayo, que empezamos a hacer este estudio, en muchas provincias, incluso en algunas duplicando la imagen que tenía Cristina. Cristina siempre se mantuvo regular en la imagen. Ahora, con el paso del tiempo, con el desgaste de la pandemia, la profundización de la crisis económica, y obviamente algunas acciones que lo terminaron acercando a Cristina, más que al sector moderado, Alberto Fernández fue bajando ese nivel de imagen positiva, y hoy está absolutamente estancado sobre la imagen de Cristina. O sea, no ha construido un diferencial, Alberto. Alberto pudo en su momento construir un diferencial, producto de la administración temprana de la pandemia. Uno cree, esta es una interpretación personal, yo creo que Alberto Fernández logró construir un consenso transversal con Rodríguez Larreta de un lado, el que se dio del otro, los gobernadores. En el marco de un liderazgo, cuando Argentina todavía no impactaba la pandemia, y en el mundo sí había un impacto muy grande, entonces eso le reivindicaba la figura del presidente. Cuando se empezó a revertir eso, donde Argentina empezó a profundizar la pandemia, y el mundo empezó a buscar algunos caminos de solución, bueno, se fue profundizando. Sumado, naturalmente, a una crisis económica muy grande que tiene el país, y que encima, en una encuesta que nosotros hicimos en Provincia de Buenos Aires, electoral reciente, por ejemplo, el 47% de los bonaerenses consideran que lo peor de la crisis económica está por venir, y un 28% considera que estamos en lo peor. Eso altera cualquier algoritmo que pueda tener cualquier asesor de comunicación política oficialista, presidencial. Sí, creo que apunta al talón de Aquiles del gobierno. Si el gobierno no logra marcar un camino de recuperación económica, o por lo menos de que los precios no sigan aumentando, de que la moneda no se siga devaluando, de que la gente tenga cierta proyección, digo corto, al mediano plazo, pero en Argentina a mediano plazo sería el corto plazo de cualquier parte del mundo, donde tenga una proyección por lo menos del próximo año, año y medio, me parece que va a ser muy difícil que el gobierno pueda quebrar esa identidad de que la crisis económica afecta a esta gestión. Porque si ahora un centro electorado lo ve de esa manera. Cristian, la última, yo te dije la última, pero esta sí, ¿el emergente de la oposición es Rodríguez Larreta? Por los valores que tiene Rodríguez Larreta en cada provincia del país, yo creo que está muy bien posicionado. Rodríguez Larreta hay provincias que no las visitó nunca, por lo menos como jefe de gobierno, La Rioja, provincia, se me ocurre, Río Negro, y sin embargo tiene niveles de conocimiento superiores del 80%. Es lógico, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El centro del mundo, el centro del mundo. Exacto, es la catapulta política para cualquier dirigente con aspiraciones presidenciales y con estos valores diferenciales, de imagen positiva por su negativa, me parece que está muy bien posicionado. Obviamente falta mucho, falta mucho. Las elecciones legislativas no son parámetros de lo que sucede en las ejecutivas. Uno puede tener de referencia 2009, 2013, incluso 2017, y lo digo cuando uno tiene la madre de todas las batallas como referencia. En 2009, de Narváez le ganó el kirchnerismo, incluso el propio Néstor Kirchner. Y Cristina, obviamente, ahí impactó la muerte de Néstor Kirchner, pero ganó con el 54% en el 2011. En 2013, gana Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, pierde el kirchnerismo, y no fue Massa el presidente, fue Macri. Y en 2017, incluso Cristina Fernández de Kirchner pierde contra Esteban Bullrich por 5 puntos, y en 2019, la tendencia fue irreversible, y el triunfo del frente de todos. Me parece que las elecciones legislativas tienen su lógica, son más abstractas, son heterogéneas, pueden dar algunas discusiones políticas, pero en 2023, en este caso, las ejecutivas van a marcar un camino distinto. Queda claro. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gusto, ¿eh? Un abrazo enorme. Por favor, igualmente, y a disposición cuando lo necesiten. Interesante el planteo que hace Cristian, no solamente, digamos, desde el punto de vista de la rigurosidad científica, de su metodología, digamos, con su consultora, sino que lo último que acaba de mencionar, en el centro demográfico por excelencia del país, que es Provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, dice, el 47% de los bonaerenses, piensan que lo peor está por venir. Eso te marca la tendencia a siete semanas de las elecciones primarias, donde Provincia de Buenos Aires es uno de los bastiones del peronismo, ¿no? ¿Cómo va a jugar eso con intendentes como el de la matanza? Porque hay datos que no dio Cristian, por ejemplo, Fernando Espinosa tiene un 43% de imagen positiva contra más de un 50% de imagen negativa, casi un 60%. Digo, es tremendo, digamos, cómo puede afectar al justicialismo, no solamente las idas y vueltas que tiene Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, en la crisis social y económica, en el doble comando con Cristina, en las internas que hay evidenciadas, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, sino también en bastiones de los famosos varones del conurbano. Es un país aparte la matanza. Y Fernando Espinosa es uno de los intendentes que menor imagen positiva tiene en el país, según esta consultora.